El CTBC genera investigación. Se compone de dos áreas, una parte que es biomedicina y la otra parte que es el área de ecología. El CTBC es responsable, digamos, de una estación científica. La estación científica La Malinche es un inmueble que se creó para tener un acceso a los investigadores y a los estudiantes que requieran hacer investigaciones con fauna silvestre. Realmente ya tiene un renombre nuestra estación científica a nivel nacional e internacional.